Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Hoy es viernes, por fin, quería subir un video. Hoy es viernes, bueno, hoy estamos acá. Mirá, ahí está todo preparado como para cantar. Pues voy a cantar una música que se llama Esperándote, que dije en el próximo video, en el video anterior, que fue... que cante... Espera, no me acuerdo. Esperen, estoy regulando cuando me acuerdo la música que cante. Aunque, aún después, digo porque no me acuerdo la música que cante, creo que era la de... Esperen, no me acuerdo, bueno. No me acuerdo, así que, bueno. Ay, qué mente, por Dios. Bueno, dale. Esperándote, voy a cantar de Manuel Turizo. Estoy un poco agotado, sí, porque va a cansar mucho. O sea, es mucho. Y tengo que tomar agua, no mucha, pero tomar, tomar. Porque tengo la garganta seca, entonces, para que no me canse. Bueno, les dejo con el video, sí. Play. Ajá, esperando. Esa vez no lo tengo, ¿verdad? Después, voy a apagarla. Ya. Bueno, no. Sé que estás mal, no quieres hablar. Niña, deja ya de llorar por aquel que ayer no te supo valorar. Tú eres más que ese idiota. Mira que el tiempo se agota. Sale a disfrutar mi vida. Yo quiero verte bailar. Aprovecha que andas sola, y ahora nadie te controla. Yo quiero bailar contigo, mientras se pasan asolando. Todo el tiempo esperando. Por favor, tú dime cuánto. Tengo que esperar, pa' que seas feliz y no llores. ¿Cuándo? Tu sonrisa está brillando, y los problemas olvidando. Nada puede compararse con tu belleza, madre, y de. Mientras yo aquí estoy bailando. Pues acá que lo que te está matando. No es porque quieras, también entiendes quién te estamos tratando. Bailando tu corazón. Pa' quererlo no hay razón. Es difícil olvidar lo que tuvieron. Pero es mejor, que andar pensando en las cosas, que no quisiera haber hecho hermosa. Con el que daño una rosa, y será tu mi preciosa. Ahí le va a tocar peor, cuando esté vea conmigo mi amor. Quisiera saber de ti, pero tu tiempo. Cada día esperándote, imaginándome tus dedos, pero los desperdiciar con él. Aquí está, hábilo. Todo el tiempo esperando. Por favor, tú dime cuánto. Tengo que esperar, pa' que seas feliz y no llores. Cuando tu sonrisa está brillando, no creo que vas olvidando. No la puedes compararse con tu belleza, madre. Aquí estaré, cada día esperándote. Imaginándome tus besos, pero los desperdiciar con él. Aquí estaré. Por las noches pensándote. Nunca en las noches siempre preso. Y yo de eso te salvaré. Ando, todo el tiempo esperando. Por favor, tú dime cuánto. Tengo que esperar, pa' que seas feliz y no llores. Cuando tu sonrisa está brillando. No creo que vas olvidando. Nada puede compararse con tu belleza, madre. Más de otro liso. Cover. Diana Arauco. Ojalá que le haya gustado este vídeo. Suscríbanse a mi canal para más vídeos como este. Y denme a la campanita. Chau.